Guardias. Bueno, se supone que no se puede hablar mucho. Y vieron que a mí es un problema para mí eso, pues no puedo. Pero los auriculares siguen hablando. Yo ya me perdí hace rato. Luego nos hicimos acá en la cárcel, chicos. Qué tenebroso. Oh, Dios mío. Ay, chicos, a ustedes le sacaron todos los muebles. Pobrecito. Bueno, chicos, me quedo acá. Estas suponemos que serían la de máxima seguridad. Porque tienen como doble puerta. Tienen la puerta esta. Y una más. Así que acá estaban los heavy, heavy. Ahí está la vista que tenía Alcatraz. Vamos bajando. Supuestamente esto debería ser como el patio. Acá es donde salían a jugar los presos. Ay, qué amor. Tú te hacían pesas. La típica escena que vemos siempre en todos lados. Bueno, eso mismo era acá. Miren. Y acá están los famosos lugares donde cuando te venían a visitar del otro lado. Vos los mirabas por acá. ¿Ves? Y decís, ay, I love you. Y le ponías la mano y le ponía la mano del otro lado también. En mi caso nunca hay nadie del otro lado. Así que es lo mismo. Así que bueno, nos vamos yendo. Terminamos el recorrido de Alcatraz. Ahora vamos a ir a Pier 33 cuando lleguemos de vuelta. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado. Tanto como yo. Me llevo un poco más de cultura. Ponele. Chicos, nos vamos yendo. Al barquito que sale a las 2 de la tarde. Porque claro. Yo dije, voy. Paso toda la tarde en Alcatraz. Regia. Capaz que nos dejaban comer en el comedor de la cárcel. ¿Entendés? Viste que acá te arman todo enseguida para que vos consumas como una desquiciada. Pero no. No hay ningún lugar para comer acá. Tengo hambre. Así que sí, ya está. Nos vamos. Ya vimos todo. Re linda la cárcel. Todo. De historia. Así que nos vemos en tierra firme. Viste que todo es una camarita en mano. Todo tiene que ser de suspenso. Ay no. Esos ancianos me van a dar ayuda. Chicos, quiero llegar al barco. Me quiero ir a comer. Ah, chicos. Ya nos estamos yendo. Imagínense, chicos, en medio de San Francisco. Más de 200 presos acá solo en una isla. Todas las locas del otro lado. Más de una se habrán nadado hasta acá. Olvídate. No tengo dudas. La pasaba en Regios. Venían a hacer la medicina higiénica y se iban de vuelta en el barquito. Óptima. Escúchame. O sea, más de 200 chongos encerrados ahí. Imagínate lo que era eso. Que no voy a nadar. Pero olvídate. Te nado y di vuelta cinco veces al día. Y los veo en un ratito. Y después de nuestro viaje a... Ay, nunca me acuerdo. A... La cárcel de... Alcatraz. Ahí va. Eh... Estamos acá por comernos una hamburguesa en un lugar que se llama Got. Ay. Y nos dieron de vuelta el cosito que vibra. Ay. Que se pone a vibrar y hace luces. Ojo donde te lo metes, negra. Es para cuando te dan la comida. Así que estamos acá en el lugar de un día hermoso que nos tocó. Así que vamos a comer.